Porque, pobre Rico, pasaste a Mamá Mechona al 13 y te cambiaste de canal. Sí. Y Mamá Mechona pasaste a Megas y de ahí no te has movido. Exactamente. Fue un poco así la historia. Exactamente fue así. ¿A dónde pasó? Tuve un paso ahí fugaz que poca gente conoce por el canal 13 de nuevo. No, pero Mamá Mechona igual fue una... No, no. Ah, ¿de nuevo? Bueno, claro. Después ese paso fugaz que tuve, este... No tan fugaz, digo, pero cuando te decía que está ahí. Nadie sabe bien dónde, pero está ahí. Y después vuelvo a Megas de nuevo para hacer la línea al pasar y diga... Estoy participando en otra teleserie del canal, que es Generación 98, donde no puedo contar mucho porque está muy fresco todo, pero esto ya estábamos grabando y estoy participando ahí también. Es una teleserie como de época, ¿no? ¿Generación 98? No, en realidad, bueno, es que yo honestamente no puedo contar demasiado. No, en realidad, ¿para qué vamos a hacer preguntas que no me van a pagar la respuesta? Ya, pero en Megas has transitado por hartas teleseries y has sabido establecer de cierta forma un mundo de las teleseries, valga la redundancia, donde no es fácil tampoco estar. No, sin duda que no es fácil. Pero claro, han sido años de trabajo y que han tenido su reconocimiento finalmente y que es lo que me ha permitido, claro, trabajar ininterrumpidamente durante los últimos 12 años de mi vida en esa industria. Gracias. Gracias.